A la hora de este horario meteorológico de Vallerana, lo que hice de Valle de Bragal, no puede salir la comarca todavía. Vamos a proceder a la caminata. Y aquello que vemos ahí es Buenserrat. Fantástico. Ahí la cantera, otra cantera. Aquí estamos rodeados de canteras. Vamos a activar la suelta referencia. Equalfa 3 barra Bravo Charlie 075. Equalfa 3 flash Bravo Charlie 075. Fue ¡Gracias! 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 Vale, Coeseles, merde, merci, ha rebado aquí un señal de 5 pero el radio es bastante fluido, hay una mica de esquí, me arribo, es muy fluido, tienes aquí estaciones de fuera a EA que te estaban cridando, estoy a tal tanto, a ver si te criden, no sé si después estarás en dos metros, si estarás en dos metros estaré por aquí a l'escolta, a ver después a la frecuencia habitual de sota de dos metros intentaré escoltarte, a ver si estás por allá, y si puedes hacer algún pequeño vídeo, ahora te estoy grabando como en Reps, como te recuerdo aquí, en adelante, a tres hoteles Papa por la sota, a tres hoteles Serolima, Jordi Vilanova. ¡Venga, hasta después si t'escolto a 145-525! ¡Venga, m'ha agradat molt que surtis per aquí en ràdio de nou, i amb aquesta antena que tens magnètica! ¡Venga, que vagi bé! ¡Venga, que vagi bé! ¡Venga, que vagi bé! ¡Josep, que vagi bé! ¡Josep, a la propera! Bon dia, Josep i Dani, EcoAlfa3 Hotel Serolima, bon dia! ¡Josep, a la propera! ¡Josep, a la propera! ¡Josep, a la propera! ¡Gracias, Toni! ¡Josep, a la propera! 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 ¡Pues mira, pues t'agradaria! ¡Pero con 40 metros no tengo aire! ¡Pero sento mucha gente! ¡Pero a mi no m'escolten! ¡Pero a mi no m'escolten! ¡Por supuesto, no tengo aire per la mano la magnética! Tengo un trípode fotográfico y la voy a orientar más o menos, pero veo que no hay un canto ni otro. Esperemos lo que sea posible, estaremos por aquí a la Guay. Tengo el hotel Cerro de Lima, para Milanova y el Truco, igual para tres, Hotel Papa. Que pasis un buen domingo, buen día. Vale, sí, ahora me has hecho recordar. En 40 no sentía, ¿eh? Sentía algo que cridaba, pero yo no sentía, ¿eh? Skip total. Venga, sor. Venga, gracias, Jordi. Fida propera.